Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes ya a todas y todos. Pues ya estamos entrando ahora sí en la recta final de esta jornada de interesantísimas pláticas sobre el análisis del impacto de los desastres. Ya por la mañana pudimos conocer toda esta parte del apoyo que tenemos a través de los diferentes programas para atender a la infraestructura pública y escuchamos también la parte sobre el aseguramiento a gran escala, bonos catastróficos, el seguro contratado en el país. Ahorita ya hablábamos, bueno, también ya nos platicaba el ingeniero Benjamín la parte de los seguros que despertó mucho interés. A ver si saliendo de aquí vamos y nos aseguramos. También me interesó. Y ahorita yo lo que quiero compartir con ustedes es un poco el panorama amplio de lo que significa la evaluación del impacto de los desastres que se realiza desde aquí del Centro Nacional de Prevención de Desastres. 20 años de análisis, la llamo yo, son un poquito más, pero bueno, ya comentaré algunas cuestiones al respecto. Esta presentación está estructurada en tres partes principalmente. Una es de cómo construimos, más allá del análisis, cómo construimos los datos que nos permiten hacer estos análisis, porque muchas veces pareciera que es muy sencillo la construcción de esta información y en realidad es todo un proceso complejo. Después voy a platicar un poco ya de datos, ahora sí estadísticos generales sobre el impacto o lo que hemos logrado tener sobre esta información y al final vamos a hablar sobre algunos casos en específico. Entonces, para comenzar, voy a hablar sobre lo que es información, conocimiento, datos, estadística e indicadores. Esto fue a partir de un taller justamente también de una guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que al que acudimos a un taller y de que también tenemos, nos basamos para la metodología de recolección de datos que utilizamos en este centro. Y bueno, información, ¿qué es la información? Pues en esta concepción más, si me pudieran quitar el cuadrito que veo de aquí de la pantalla, porque no lo tengo tan de memoria, hacia... Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso la información está construida por hechos que no necesariamente representan un mismo significado claro para todos los públicos. Hay información especializada, esta información especializada se construye para diferentes fines. Aquí nos ponen un ejemplo que tiene que ver a lo mejor con el número de especies en extinción, superficie de hectáreas deforestadas, tal vez por incendios forestales, la contaminación del aire. En este caso, esta información son datos procesados en forma significativa. Y lo relevante de esto es que nos va a servir para tomar decisiones presentes o futuras. Ya lo vimos en las tres presentaciones que me precedieron, la importancia de contar con datos, la importancia de contar con datos a lo largo del tiempo. Y precisamente estos datos cómo nos van a servir para tomar decisiones. Ahora bien, ¿cómo convertimos esta información en conocimiento? El conocimiento, pues es esta capacidad de entender esta información y poderla operar en un dominio, ¿no? En un área de conocimiento específica. Este conocimiento significa que comprendamos algo a un nivel en el que podamos evaluar y decidir. Entonces, vamos en pasos progresivos. El conocimiento es un paso superior al de la información. Ya estamos comenzando a analizar esta información que tenemos en bruto para ir construyendo conocimiento. Los estudios, algunos no se realiza esta distinción. Sin embargo, bueno, en este, para este propósito y de acuerdo a esta metodología de la CEPAL, pues esta información, sí, sí, el conocimiento sí significa información. Y tiene que estar organizada, jerarquizada y contextualizada. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque además de que es pregunta de examen, pues si ustedes quisieran comenzar a generar datos y estadísticas, pues es importante que puedan seguir estos pasos, ¿no? Esto también necesariamente tiene que convertirse en algo útil, ¿no? Que nos sirva para una toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué características deben tener los datos que elaboramos a partir de este conocimiento? No todo dato constituye un elemento válido para la toma de decisiones, ¿no? No todo lo podemos convertir en datos, ¿no? Ya lo vimos también en las tres presentaciones que me precedieron, pues son datos de distinto, de distintas características para distintos fines, ¿no? Hemos tenido una larga jornada de información muy relevante que ustedes están llevando, muchísima información y que es de sumo interés. Entonces, bueno, ¿qué características deben tener estos datos? Pues deben ser confiables, de fuentes, pues precisamente confiables que podamos citar. Deben ser precisos, ¿no? Tal vez que podamos tener un número que podamos citar. Por ejemplo, ya lo íbamos viendo a lo largo de la presentación. Deben tener la relevancia, idoneidad y pertenencia, integralidad. Deben ser, deben poderse actualizar, ¿no? Ya vimos aquí también las estadísticas que nos muestran año con año cómo se van comportando estos datos. Si hay más desastres, si hay más desastres asegurados, ya lo vimos en el mundo. Esta contextualización, esta organización y jerarquización de la que hablábamos. Una presentación que deba ser clara y atractiva. Ya también vimos en las presentaciones anteriores esta claridad y estos datos que nos presentan de manera atractiva que para ustedes resultaron muy interesantes. Y bueno, también una adecuación a demanda de los usuarios, ¿no? Que también que conocer a nuestros usuarios y qué información están requiriendo, ¿no? Y cómo es que nosotros también podemos aportar a raíz de esto. Entonces, bueno, estos datos son registros, estimaciones respecto a algunas variables en algún punto del espacio y tiempo, ¿no? En este caso nosotros pues vamos a elaborar datos sobre el impacto de los desastres en espacio y tiempo. Pues nos referimos a un área geográfica, vamos a tener ahorita, ya veremos estadísticas en los estados y en los años, ¿no? Ya veremos también a qué nos referimos con esto y pues resultan de algún tipo de levantamiento estadístico. Y aquí nos hablan de encuestas o registros administrativos. Pueden ser de cualquiera de estas dos cuestiones. Y finalmente estos datos, ¿para qué nos van a servir? Pues para construir estadísticas. Entonces, si ustedes quisieran construir información desde sus estados, desde sus municipios, pues son los pasos que van a seguir para realizar esta construcción. Finalmente, estas estadísticas son medidas, valores, resultados que se toman estas variables. Y pues nos van a, este conjunto de datos que es la estadística, nos van a servir también precisamente para ver estas distribuciones geográficas, desagregadas, desglosadas, componentes que van a ser de interés para los usuarios y que podemos manejar en muy diversos sentidos. Entonces, ya lo veíamos en la mañana, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la estadística de cuál es el sector que más se ha impactado por los desastres. En la plática anterior también vimos, ¿no?, cuáles son los fenómenos. Y esto sí se comparte a lo largo de estas presentaciones, incluidas la mía, que son los fenómenos hidrometeorológicos los que más nos afectan en el país, precisamente por todas las cuestiones que ya comentábamos de esta situación tan específica que tiene México, que por los dos lados nos impactan los ciclones tropicales. Tenemos una temporada de ciclones muy amplia, de mayo a noviembre. Y entonces aquí ya vamos obteniendo información valiosa, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes ante qué fenómeno sería bueno asegurar la infraestructura pública o asegurar mi casa, pues ya tendríamos alguna idea de que, pues, definitivamente los fenómenos hidrometeorológicos, pues son los fenómenos ante los que deberíamos estar más protegidos, ¿no? Entonces, para esto nos sirve la información, ¿no?, tanto para tomar decisiones, pues, a nivel, digamos, de las autoridades y también para tomar decisiones personales, ¿no? Entonces es muy importante precisamente la construcción de todos estos datos, ¿no? Entonces ustedes ahí ya van perfilando para qué nos puede servir este tipo de información. Ahora bien, en un estadio más alto de cómo vamos desarrollando nuestra información y haciéndolo progresivo, pues la estadística también se puede convertir en indicadores. Y estos indicadores, pues, son seleccionados también por su capacidad de mostrar un fenómeno. Ya también lo veremos, ¿no? Resultan de procesar estas series estadísticas, tasas de crecimiento, evolución, tendencias, y esto ya es a lo mejor un punto más allá de las estadísticas. ¿Cuál es el fundamento para la construcción de indicadores? Y yo no digo solo de indicadores, sino de la estadística en sí. Y, uno, el trabajo en equipo, ¿no? Fue muy bonito ver al doctor Héctor Santana ahí con su equipo agradeciéndole al final, porque efectivamente todo lo que hacemos, desarrollamos, y no solo en esta parte de indicadores, pues es precisamente un trabajo en equipo, ¿no? Aquí también el maestro Pedro anda aquí con su personal y vemos, porque no somos, a lo mejor soy yo aquí presentando esta información, pero tengo un equipo que me respalda, que me ayuda a hacer esta información y a presentarla. Entonces, es muy importante esta parte. Una organización adecuada, ¿no? También tenemos que tener esta organización, pues, precisamente para que salgan los datos. Cooperación. Y con cooperación también me refiero a la cooperación que tenemos de nuestras distintas fuentes para obtener esta información. No es tan sencillo como parece, y más, por ejemplo, en el caso del que les voy a presentar, sobre todas las fuentes de las que recopilamos información para la construcción de la información sobre el impacto de los desastres, ya que, por ejemplo, parte fundamental del proceso que nosotros utilizamos es precisamente la dirección para la gestión de riesgos. También parte fundamental son las aseguradoras que afectan principalmente en sectores productivos y un montón de instancias que nos ayudan y nos pasan información para poder construir todos estos datos. Esta selección de información, hay veces que tenemos una gran cantidad de información y tenemos que escogerla de mayor relevancia, ¿no? Ya lo decíamos anteriormente, no todo es sujeto de convertirlo en un dato. Entonces, es muy importante también que en este trabajo en equipo, pues, podamos construir cuál es la información que puede ser relevante, de interés. Estos cursos también a nosotros nos ayudan a conocer cuáles son sus intereses, qué datos le servirían para su toma de decisiones, y que, pues, posteriormente podamos también nosotros construir algunos datos estadística y tal vez indicadores al respecto. Comenzar con un número manejable. Ya también nos hablaban por ahí en la mañana del índice de gobernabilidad, que si bien no es la subdirección a la que pertenezco, sí es la dirección. Y en ese caso son 270 y tantos indicadores, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor se empieza a hacer un poco, pues, empieza a salir un poco de nuestras manos. Precisamente hablaban de la, si ya va a salir la actualización. Y justamente estamos en esa parte de actualización. Se está trabajando dos años para la actualización de estos indicadores, precisamente por el gran número que son y por la cantidad también de fuentes a las que tenemos que recurrir para la actualización de estos indicadores. Y, pues, sí, eventualmente estaremos presentando este indicador ya actualizado, ¿no? Para quien preguntaba en la mañana. Un trabajo riguroso, ¿no? Este, pues, tenemos que tener una metodología. Ya aquí mencionaba estas metodologías que existen de muchas maneras. Esta es la que nosotros utilizamos, pero hay más que a lo mejor sirven para sus fines. Y vamos a estarlas utilizando año con año, precisamente para que nuestra información pueda ser comparable, ¿no? Y esta construcción de estadísticas e indicadores, pues, nos puede decir algo, ¿no? Lo que ya mencionábamos, aumentan, disminuyen, cuáles son los eventos que más nos afectan, en qué lugares, en qué meses incluso, ¿no? Ya también nos comentaba el ingeniero Benjamín, ¿no? No se vale que al 5 para la llegada del huracán queramos asegurarnos, ¿no? Entonces, este, pues, es muy importante esto también. Un formato que estimule la comprensión y uso de estos indicadores o de estas estadísticas. A lo largo de estas presentaciones que hemos tenido anteriormente, pues, ustedes han visto unas gráficas que nos permiten comprender muy, de manera muy sencilla, tal vez, o por lo menos esquemática, cómo nos están presentando estos datos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en las gráficas que a lo mejor la línea más alta, pues, es donde ahí tenemos que poner atención, ¿no? Y esto también es muy importante ya para la presentación de los datos. Mantener la flexibilidad, porque efectivamente, pues, hay veces que a lo mejor nuestras fuentes de información ya no existen o no están, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí para conseguir esta información? ¿Cómo podemos echar mano de alguna otra fuente para construirla? Y, finalmente, el punto que quiero destacar y que me parece el más bonito y que mencionaron justamente en este curso de construcción de indicadores es la perseverancia, ¿no? Siempre vamos a encontrar dificultades metodológicas. Siempre nos vamos a preguntar de, híjole, tal vez está bien esta metodología, ¿no? Tal vez este indicador es o no relevante. Vamos a tener dificultades financieras, porque, pues, a lo mejor no siempre vamos a tener, no sé, ya ahorita lo mencionaré a lo largo de esta presentación de si vamos a tener los recursos para poder ir a hacer una misión de evaluación, ¿no? ¿Qué fechas, capacidades, no? Cambiamos de personal y es volver a capacitar, es volver a empezar tal vez de cero con las personas, la información, también la dificultad de información primaria, ¿no? Parecería que cuando uno presenta los datos ya están ahí, ¿no? Solitos y que los tenemos muy a la mano y no. Es todo un camino para la construcción. Y me gustó también poner esta parte porque menciona, ¿no? Incluso en países desarrollados también tendemos la creencia a creer que todo lo que se hace afuera está mejor, ¿no? Y creo que a lo largo de estas presentaciones hemos visto que definitivamente México tiene excelentes estrategias para la atención de los desastres, ¿no? Ya hablábamos de estos programas para la infraestructura pública, para la atención de las emergencias, para la transferencia de riesgos y, en este caso, para la construcción de la información. Me ha tocado estar en foros en donde incluso en Canadá o algo no cuentan con un acervo estadístico sobre sus desastres, ¿no? O con instrumentos financieros para hacer atención a esto. Entonces, me gusta destacarlo porque no creamos que allá afuera están mejor, ¿no? Aquí llevamos un camino muy avanzado ya a lo largo de muchos años de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil y que, bueno, si bien nos falta, pues creo que sí tenemos muchas cuestiones en las que podemos sentirnos orgullosos, orgullosas. Y, bueno, también destacar que el esfuerzo y la perseverancia de los equipos de trabajo rinde frutos y motivación. Yo puedo asegurarles que las presentaciones pasadas y ahorita los datos que yo voy a presentar, ya poder tener estos datos, estas cuestiones, estos ejemplos que hemos visto, pues definitivamente nos motiva a seguir, ¿no? Ya el doctor Héctor Santana nos decía todo el camino que falta por recorrer tal vez en materia de transferencia del riesgo, pero, pues justamente es a través de esta información, de este conocimiento, de estos datos, de estas estadísticas y de indicadores que sabemos hacia dónde ir, ¿no? Y finalmente, pues mantener resultados y productos en perspectiva durante este trabajo. Por eso es importante también utilizar metodologías que nos permitan tener esta información comparable en el tiempo. Ahora bien, yo de la información que les voy a presentar, y ya lo presentaré ahorita a la base de datos que ustedes pueden descargar del Atlas Nacional de Riesgo, pues tenemos algunas fuentes de mayor relevancia. Ya mencionaba yo la Dirección General para la Gestión de Riesgos, la Dirección General de Protección Civil a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación, el SENACOM, que es para quienes ustedes trabajan en estados, municipios de protección civil, lleva un registro de casos, de casos, este, y nosotros tomamos los relevantes principalmente para generar nuestra base de datos de la Secretaría de Salud. Precisamente, ya también lo veremos, ya mencionaban ahorita la temporada de frío que está entrando, y una de las estadísticas más importantes que tenemos es la de defunciones por bajas y altas temperaturas, la CONAFOR en el caso de incendios, y bueno, hay otras muchas fuentes, pero estas, digamos, son las de mayor relevancia. También cuando se presenta un desastre de gran magnitud, realizamos una visita de campo utilizando consultas directas con autoridades locales, con una metodología desarrollada por la CEPAL también, al igual que la otra de construcción de estadísticas, que mide tanto los daños como las pérdidas. Los daños se refieren a todo lo que se rompe en el momento del desastre, ¿no? Edificios, muebles, digamos, todo lo que podemos tocar. Y las pérdidas, pues, es este lucro cesante en la producción de bienes o servicios, ¿no? Ahorita un ejemplo muy claro, pues, y que tenemos muy presente, pero ya veremos que no es el único, pues, es SOTIS en Acapulco, de cuánto cuesta o cuánto nos va a costar esta evaluación, por supuesto que la vamos a hacer, no en este momento, porque en este momento está la emergencia, y si voy y yo pregunto algo, pues, estas cifras van a cambiar, y tampoco es poco probable que me atiendan, pero sí tiene que ver con cuánto tiempo estos, en este caso, por ejemplo, hoteles, restaurantes, todo lo asociado al turístico permaneció cerrado, y esas pérdidas cuánto representan, ¿no? Este resultó de la paralización de actividades económicas. Un ejemplo también muy claro que tenemos, pues, es a raíz de la pandemia, yo les estoy comentando daños, es todo lo que, lo tangible que se rompe y las pérdidas, pues, lo que, esta producción de bienes y servicios, pues, la pandemia es un ejemplo, a lo mejor de un desastre que no rompió ni un solo plato, pero que, pues, las pérdidas incluso fueron muy superiores a otros desastres que conocemos. Y, bueno, es, este, esta parte es importante mencionarla, y a partir de esto es como desarrollamos nuestra base de datos con ciertos campos que nos parecen relevantes, ¿no? Fecha de inicio, cuándo ocurre, cuándo termina, el año, el fenómeno dentro de la clasificación de la Ley General de Protección Civil, como, como lo define, pues, en hidrometeorológicos y dentro de los hidrometeorológicos, todos los que menciona, ciclones, inundaciones, por ahí mencionaban también, este, en la parte de seguros, si ocurren, el granizo, sí, por supuesto, está contemplado dentro de las tormentas severas, incluso los tornados, ¿no? Ocurren en todo el país, en la Ciudad de México. Si ustedes recuerdan, el plantón de maestros justamente de hace unos 10 años, tal vez, lo levantó justo un tornado, ¿no? Ocurrido ahí en el Zócalo. Entonces, como vemos, pues, tenemos una diversidad de fenómenos que ocurren, ¿no? De origen geológico, la actividad volcánica, los sismos, los deslizamientos, los químicos, sanitarios, socioorganizativos, y ahí me faltó mencionar, por si fuera poco, los de, los del origen espacial, ¿no? Que tiene que ver con, con la actividad solar, caída de, de objetos. Esta subdivisión, que es la que les mencionaba, el estado en donde ocurre, cuántos municipios fueron afectados, una descripción general de los, de los daños, las defunciones, nuestra población afectada, viviendas, las escuelas, hospitales, unidades económicas, área de cultivos, total de daños en millones de pesos, y la fuente, que es el origen, de dónde se obtuvo la información. Entonces, ahora sí, entrando en materia, esto solo fue para dar un contexto de cómo es que construimos la importancia, la información, la importancia de, y pues, ahora sí, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos medir los desastres? Pues, aquí tenemos esta parte, ¿no? por el impacto económico que genera, daños y pérdidas, ya les mencioné a qué nos referimos cuando hablamos de un daño y de una pérdida, y por las afectaciones que generan en el ámbito social, ¿no? De funciones, personas afectadas, viviendas afectadas. Estas son las páginas en donde ustedes pueden consultar la información sobre el impacto de los desastres en México. Aquí vemos, por ejemplo, el número uno de nuestra serie del impacto que afecta a los principales desastres ocurridos en el país. Es un compendio entre 80 y 99, y a partir de ahí, desde el 2000 cada año, se realiza una publicación que ustedes pueden consultar sobre los desastres en el país, ¿no? Por ahí tenemos algunos números específicos, por ejemplo, la explosión de gasolina en un ducto en Tlahuelilpan, y tenemos también el resumen ejecutivo que sale por ahí de los primeros meses del año, porque, pues, si es un trabajo que nos lleva, digamos, a año vencido, sale el documento extenso del impacto de los desastres, y, bueno, ahí tenemos el de 2021, y ahorita en edición está el 2022, ¿no? Pero ahí ustedes consultan y pueden ver información relativa a qué pasó en ese año, qué fue lo que los principales desastres que ya nos afectaron. Aquí, bueno, tenemos una infografía al respecto, y las dos ligas, ¿no? En una es donde vienen las publicaciones, y la otra donde viene la base de datos con los campos que ya les he mencionado. Bueno, ahora sí, esta es, por ejemplo, en el país, cómo ha sido la evolución del costo de los desastres por clasificación de fenómeno. Ustedes pueden ver en gris los fenómenos de origen hidrometeorológico, cómo, y como ya se ha venido diciendo, son los que representan año con año el mayor monto a causa de desastres, ¿no? Los primeros años, digamos, ya decía que a partir del 2000 al 2004 son a lo mejor muy bajitos con relación a lo otro, y también tiene que ver un poco con la recolección de información. Estábamos comenzando, y si ustedes ven, por ejemplo, estadísticas mundiales, esto es muy claro, ¿no? Los años como muy anteriores tienen que ver un poco con estas metodologías de construcción de información que tal vez no eran tan homogéneas, que justamente a lo que me refería, las fuentes de información, pues todavía no eran tal vez tan, recopilaban estos datos y todo, ¿no? Entonces, por allá del 2003 se fueron consolidando estas fuentes de información. Y, bueno, ustedes saben que en 1985 fue el detonante a causa de los sismos para el surgimiento de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Hasta ese momento, pues fue el desastre y sigue siendo más costoso para nuestro país en la época moderna. Entonces, llega 2005, y digamos que 2005 se convirtió en el desastre más costoso hasta ese momento. ¿Qué pasó en 2005? Pues tuvimos los huracanes Emily, Stan y Vilma. Ya hablaban, por ejemplo, de las pérdidas, daños, pérdidas aseguradas en el país, en las pláticas anteriores. Y, por ejemplo, en Vilma, que impactó de manera importante a la área turística de Cancún, que compite con otros países, no con otros destinos en México, con otros países como sitio turístico, tuvo muchos daños y pérdidas principalmente en el turismo. Fue el sector más afectado. Sin embargo, muchos de estos daños y pérdidas estaban aseguradas. Ya se mencionaba la importancia de contar con seguros por ahí. En una de las gráficas que presentó el ingeniero Benjamín, vemos que incluso a nivel mundial Vilma destaca, ¿no? Pero justamente es en este rubro de los seguros, que ahí tenemos mucha infraestructura asegurada precisamente por los hoteles. Y, bueno, hasta ahí era el desastre más costoso. Luego llegó 2007 con la inundación en Tabasco. Ya veremos algunas características ya individuales de este caso. Pero, pues, en ese momento 2007 se convirtió en nuestro año más costoso. Pues llega 2008, 2009. Y en 2010, que sigue siendo nuestro año, pues, top. Uno preguntaría por qué, ¿no? A lo mejor tal vez no hubo cuestiones tan relevantes que recordemos. Pero hubo una serie de desastres en ese año que en su conjunto representaron e hicieron que este año fuera el más costoso. Fue el sismo de Mexicali, fue el huracán Alex, Carl y Matthew, inundaciones en el sureste del país, deslizamientos en Angangueo, también en la Ciudad de México. Entonces, fue un año que tuvo muchísimos, muchísimos desastres, ¿no? Y que en su conjunto, pues, logró esto. En 2013 tuvimos a Manuel e Ingrid, el impacto de la interacción de estos huracanes que afectó alrededor de 21 estados. Y finalmente, en el 2017, saliendo un poco como del esquema de los fenómenos hidrometeorológicos, fue a causa de los sismos, pues, uno de los años, el segundo año, con el mayor impacto a causa de desastres, ¿no? Entonces, así es esta cuestión. Ahora, hablando de las defunciones por clasificación de fenómenos, lo otro era monto, impacto, costos económicos, millones de pesos, aquí hablamos ya de defunciones. En este caso, bueno, aquí tenemos algunos datos. En 2013, las principales causas de muerte, que por lo que destaca, fue a causa de huracanes Ingrid y Manuel, en 2017 a causa del sismo, en 2019 por la explosión en Tlahuelilpan, pero ahí en verde destacan los fenómenos de origen socioorganizativo, que ya vimos que son, que si bien para la cuestión, por ejemplo, de programas de atención no son sujetos de apoyo porque representan responsabilidad civil, sí en los seguros ya nos mencionaban todo lo que cubren, ¿no? En nuestro caso, lo que registramos principalmente son accidentes carreteros que tienen que ver con camiones de pasajeros, ¿no?, y que atiende protección civil, que se reportan a través de Senacom. Entonces, digamos que los fenómenos socioorganizativos, principalmente por este rubro, son los que mayor número de muertes nos causan. Aquí también quiero destacar que la Organización Mundial de la Salud, pues ya nos dice que los accidentes de transporte son un problema de salud pública, ¿no? Y entonces hubo un diseño para la reducción de accidentes, ahorita está activo otro porque no se logró la meta a nivel mundial, pero sí son eventos que Protección Civil principalmente a nivel local atiende y lleva mucho de su tiempo y entonces pues destaca, ¿no? Y seguido de esto, pues vemos a los fenómenos hidrometeorológicos que ya decíamos que por su frecuencia y por su estacionalidad, pues nos van ocasionando ahí también un gran número de muertes y también pues destaca el sismo, ¿no? Que en un solo evento también nos puede ocasionar un gran número de muertes. Aquí vemos por la clasificación de fenómenos, cuáles son los que mayor número de muertes nos están ocasionando. Este es el porcentaje de daños y pérdidas. Y pues aquí vemos, ¿no?, a nuestro ganador. Como ya hemos coincidido en estas presentaciones. Y bueno, en promedio, el promedio anual de daños y pérdidas por desastres está por ahí de los 26.400 millones de pesos. El 34% de declaratorias que se han emitido desde que existe esta figura son igual, 34% a desastre corresponden y 69% de emergencia. Entonces, digamos que en el país lo que más se atienden es, ya lo explicaban muy bien en la mañana, esto que tiene que ver con la ayuda a la población y en el otro sentido lo que es los daños a la infraestructura y un promedio anual de 509 defunciones por desastres. Ahora bien, también ya nos mencionaban en la mañana cuáles son estos sectores que más nos cuesta reponer, rehabilitar, reparar. Pues sí, efectivamente ya nos lo comentaba el maestro Pedro, los daños y pérdidas corresponden al sector carretero. Y esto que tiene mucho que ver con la exposición de los sistemas, ¿no? Si ustedes recuerdan bien en otras pláticas o en los cursos que han tomado en la fórmula del riesgo, tenemos que es igual a peligro por vulnerabilidad por exposición. Entonces, digamos que este sector carretero es de los más expuestos y de los que más nos cuesta, es una infraestructura costosa, ¿no? Entonces, pues ahí ya tenemos un elemento, ¿no? De qué está pasando. Igual en el sector hidráulico, que no solo tiene que ver con las obras grandes, bordos, este tipo de cosas, sino con la infraestructura de agua y saneamiento, que también se ve muy afectada en caso de desastres. Y 13% de daños y pérdidas corresponde a otros sectores que tienen que ver, por ejemplo, con agricultura, apicultura, pesca, sector agropecuario. Y el daño de pérdidas también corre, el 10% corresponde a vivienda. Esto es muy relevante porque digamos que la vivienda, pues a lo mejor no es un sector expuesto tan costoso como las carreteras, pero en su conjunto el gran número de viviendas afectadas, pues llega a ser muy representativo, ¿no? Incluso aquí vemos ocupando un tercer lugar porque aquí hablamos del sector productivo en conjunto y aquí pues el sector vivienda de manera aislada, ¿no? Ahora bien, también me parece que el programa de reconstrucción no apoya a todas las viviendas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay viviendas de otro tipo, de otros sectores económicos que efectivamente podrían ser sujetas o tener seguros, ¿no? Ya también aquí hablábamos de esos elementos de transferencia del riesgo que es muy importante que tengamos, ¿no? Y también, bueno, están los que corresponden al sector educativo y a la infraestructura urbana. Ahora bien, estas ya son estadísticas, digamos, a nivel estado para ver algunos estados que en este caso es el número de decesos. Aquí vemos que, bueno, tiene que ver mucho con áreas, por ejemplo, en el Estado de México y Veracruz, con áreas donde hay mucho movimiento de transporte, áreas industriales y demás, ¿no? Entonces, pues ahí destaca, por ejemplo, el Estado de México y Veracruz. Entonces, sin embargo, aquí quiero destacar también, si nosotros quitáramos los fenómenos de origen socioorganizativo, ahí Chihuahua se iría hacia arriba. Y en este paso quiero, Chihuahua, Sonora, me interesa también mencionarles por qué. Una gran parte del número de muertes que ocurren en el país por fenómenos hidrometeorológicos son por bajas y altas temperaturas, ¿no? Y en estos estados se llegan a presentar los dos casos, ¿no? Entonces, ahí ya también tenemos un foco que destacar en dónde actuar, tal vez en materia de protección civil, ¿no? Y dentro de estas mismas, la Secretaría de Salud nos dice que no todas son por hipotermia, sino es por el mal manejo de calefactores dentro de las viviendas. Las consideradas por COVID sí tenemos en el documento en el primer año. Sin embargo, justamente hay algunas precisiones pues metodológicas que pues este fenómeno sanitario sale definitivamente pues de la estadística. aquí no es ni siquiera comparable, tanto por la periodicidad en la que ocurrió. Fue un evento que duró dos, tres años y pues por sus características, ¿no? Pero sí, si ustedes consultan la publicación correspondiente a 2020 pueden encontrar esta información. Entonces, bueno, tenemos que los decesos por fenómenos geológicos, pues los principales definitivamente están asociados a los sismos y a los sismos de 2017. Los estados que mayores defunciones, bueno, ya les decía por socioorganizativos y por hidrometeorológicos. Para Guerrero, por ejemplo, específicamente el año 2013 fue muy catastrófico por Ingrid y Manuel, que provocó la muerte de 105 personas y por un fenómeno antrópico, pues la huelilpan hidalgo, que tenía que ver con lo químico, registró un total de 137 personas, ¿no? Entonces es uno de los eventos aislados que más destacan en este rubro. Ahora sí, en cuanto al impacto económico, pues por ahí tenemos estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, la Ciudad de México, principalmente por fenómenos de origen hidrometeorológico. La Ciudad de México, pues sin duda con fenómenos de origen geológico, pero pues si ustedes ven en todos los estados son sin duda los fenómenos de origen meteorológico, los que, pues los que ya decíamos por su estacionalidad, pues nos ocasionan mayor problema. Y sí, dentro de los meteorológicos, las inundaciones son los que más nos provocan y tienen mucho que ver también con el cruce de ríos, ¿no? De estos cuerpos de agua cuando crecen. En México estamos llenos de ríos chiquitos y ríos secos que cuando llueve, pues dejan de serlo y vemos muy viable, ¿no? Pasar, ¿no? En estos casos, pero así se van conformando. Ahora bien, vamos, tenemos un top 5 de defunciones por tipo de evento, pues ahí sin duda el sismo de 2017 que afectó a los estados de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, el Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca con 468 defunciones. La explosión en Tlahuelilpan con 137 defunciones. Los huracanes Ingrid y Manuel, aquí en este principio, en Guerrero específicamente, si juntáramos los demás estados, pues a lo mejor sería más arriba. Lluvias severas en 2001 en Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo en su conjunto. Y en 2005 el ciclón tropicano está. Y por daños y pérdidas, pues sin duda los sismos de manera individual en tanto del 7.1 y 8.2 son los que en su conjunto, como sismo de septiembre, son los que más daños y pérdidas nos han ocasionado. Aquí, por ejemplo, destaca el caso de Tabasco, que digamos que un estado solamente se convierte en el segundo evento de más daños y pérdidas por las inundaciones de 2007. Y ahorita ya veremos por qué el huracán Alex en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En tercer lugar, Carly Matthew en Veracruz. Y en 2014, el huracán Odil, que también afectó importantemente la infraestructura turística del estado. Entonces, aquí ya vamos un poco hacia lo particular de cada evento, cuánto nos representó en términos de funciones, de viviendas dañadas, de escuelas, de hospitales, y todo esto también que representa, ¿no? Ustedes cuando van a la publicación, o sea, lo anterior a lo mejor lo pueden ver en, o ustedes pueden trabajar esos datos y llegar a las mismas conclusiones que yo, descargando la base de datos. Pero también es muy importante consultar los documentos, porque aquí ya podemos ver algunas particularidades, ¿no? Para cada gran desastre que se evalúa, vemos qué fueron los principales sectores que se vieron afectados. Aquí incluso tenemos algunas fotos de la naturaleza, para que tengamos dimensión de cómo fueron los daños en ese momento a causa de huracán, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, pues toda la inundación, lodo que trajo consigo, y por ejemplo los cortes carreteros que ocasionó en su momento. En Tabasco, por ejemplo, el fenómeno de 2007, que ya decíamos que fue el segundo más, fue de tal magnitud que en su momento más álgido estaba cubierto de agua el 62% de la superficie del estado, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Entonces esto quiere decir que afectó prácticamente a todo el estado, ¿no? No había parte tal vez que estuviera libre de agua. Entonces ahí podemos ver imágenes también de qué esto, qué representó, ¿no? Entonces aquí vemos otro dato relevante, ¿no? El 75% de la población del estado resultó damnificada a causa de estas inundaciones, ¿no? Entonces digamos que casi la totalidad del estado se vio afectado por estas inundaciones. Los huracanes Carl y Matthew en 2010, en donde Veracruz fue el principal afectado, las defunciones, como ya les mencioné en este caso, por ejemplo, fueron principalmente por el arrastre, por crecida de los ríos, 89 mil viviendas con daños a causa de estos huracanes. Aquí se presentó, me parece, uno en septiembre, creo, y el otro casi inmediatamente, ¿no? Entonces por eso se evaluaron en conjunto, porque a la hora que nosotros fuimos a hacerle evaluaciones, pues digamos que lo que ya había afectado uno lo acabó de afectar el otro, ¿no? Entonces pues ya no era tan distintivo el daño y la pérdida por uno o por otro, ¿no? Entonces así los manejamos en ese momento. Este es el huracán Alex, quien conoce el río Santa Catarina. Este, pues aquí ve la magnitud de lo que es ver este, pues este río, ¿no? En su máxima capacidad, que es muy impresionante. Y pues definitivamente que afectó principalmente la ciudad de Monterrey, donde habita más del 88% de la población y existe una alta concentración de infraestructura y bienes expuestos, ¿no? Entonces esto también ayudó a que fuera uno de los desastres más costosos en el país, ¿no? Ya hablábamos de esta parte de la exposición, ¿no? Una gran cantidad de exposición costosa en un estado como lo es Nuevo León, ¿no? Bueno, el huracán Odil, este afectó varios sectores. Ha sido uno de los eventos meteorológicos que más daño han causado en la historia del sistema eléctrico nacional, por también sus fuertes vientos. Ahora, pues ya nos platicará CFE, Otis, al respecto, por ejemplo, con Odil, cuáles son las diferencias. Pero en ese momento fue uno de los sectores que más afectó. Y la dificultad también que hubo aquí para la atención, pues es que es una isla, ¿no? Baja California Sur. Entonces, llevar suministros y todo nos comentaban de estas grandes complicaciones que tiene subir y volver a bajar. Era creo que más fácil cruzar insumos y demás a través de Sinaloa y creo que fue parte de lo que dificultó un poco la rehabilitación, por ejemplo, en el sector, ¿no? También vemos que fue de los sectores más afectados el sector turístico, principalmente por los hoteles. Ahí vemos también la naturaleza de los daños. Sin embargo, ahí también muchas cuestiones de los que nos comentaban y aquí lo ligo un poco con la plática anterior de tener buenas coberturas de seguros. Es que nos decían que había muchos hoteles, por ejemplo, que cuentan con seguros de renovación. Y en muchos casos lo que hicieron fue adelantar estos seguros, ¿no? Que incluso tienen asegurado, no sé, la parte esta de los jardines bonitos y todo, ¿no? En estos hoteles donde hay mucho turismo de personas jubiladas de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues aquí también vemos la importancia de tener y de contar con buenas coberturas de seguros, ¿no? Entonces, para ellos sí nos comentaban que fue un gran apoyo en este caso, ¿no? Ya lo comentaba también el ingeniero Benjamín, si pagan y en estos casos, pues sí son de gran ayuda. Los huracanes Ingrid y Manuel, ahí vemos en la foto arriba a la izquierda, que fue el caso de la pintada, en donde hubo un gran número de defunciones por el deslizamiento que provocaron la gran cantidad de lluvias que se generaron en el estado, en Guerrero, a causa de la interacción de estos dos ciclones. También se menciona que es un hecho histórico que no se presentaba desde 1958 y, bueno, vemos todo lo que ocasionó, ¿no? Aquí vemos que, pues, Guerrero fue el más afectado, sin embargo, fueron 21 estados los que resultaron afectados. Entonces, el sismo de 2017, en el que no me detengo porque ya hemos hablado constantemente de él, pero que después, pues, de 1985, otra cuestión aquí de los desastres y de la importancia de tener registros, es que las personas jóvenes, pues, que no vivieron en el 85 ya no recordaban, ¿no? O no tenían presente de los sismos, ¿no? Con la capacidad destructiva que podían tener en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y ya después tendremos oportunidad de ver la relación tal vez como comparativamente, pues, ha funcionado nuestro sistema y, pues, definitivamente no es lo mismo que se vivió en el 85. Y Tlahuelilpan, bueno, esta fue, también ya lo mencionamos, que se encuentra de los eventos individuales con mayor número de muertes y, pues, no es necesario que adentre en el tema porque fue un, digamos, es relativamente reciente que todos tenemos todavía fresco en la memoria. Y, bueno, ya para cerrar, lo que les mencionaba al principio, México es de los pocos países que lleva un registro sistemático del impacto de los desastres. Es una serie que consta alrededor de 24 volúmenes y que les invito a consultar. Hay muchísima información muy, muy interesante que ustedes podrían retomar. Llevar este registro sistemático nos proporciona, ya decíamos, elementos para identificar sectores, regiones, personas, todo lo que pueda resultar para nuestra toma de decisiones. Es una fuente de información estratégica para construir diagnósticos, argumentos, para la política pública, no solo de protección civil, sino de la gestión de riesgos. La publicación ha sido fuente importante para información clave de la OCDE sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil en México, estudios del Banco Mundial sobre las inversiones en prevención, ha aportado elementos estadísticos al Programa Nacional de Protección Civil en cada periodo. Es una fuente de datos primaria para el panel intergubernamental de cambio climático. Hemos tenido propuestas de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y hablando de indicadores, también para mí es un gusto comentarles que también esta información se utiliza para los indicadores 1.5.1, 11.5.1 y 13.1.1 de número de personas muertas para los ODS. Entonces, esta es una fuente principal para la construcción de indicadores. Y además de los indicadores de la meta A, que tiene que ver con mortalidad y personas afectadas, del marco de acción de Sendai. Entonces, es lo que quería compartirles el día de hoy y pues quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias.